Toda mi gente de Madrid Timbera, me encuentro aquí con mi bro Ducos, en la cámara, nada, mi gente, venimos con la misma idea, ok, con el mismo corazón. Estamos un poco mal, pero bueno, bailando se va a lo malo. Bailas, una palabra puede cambiarte la vida. Vamos con un show del maestro Alaveso Almar, un popurrí. Vamos, vamos, con esta nos vamos, eh. Y tú eres mi cartero, no quiero sufrir, pero contigo te doy mi santa, aunque me cueste morir, ya no voy. Y tú eres mi cartero, no quiero sufrir, pero bien ya no voy. Contigo te doy mi santa, aunque me cueste morir. Ya no me fue por las calles, ya no puedo ni alasquinas, ya no quiero entrar a la mar. El que siempre es su país, que se toma su pirón. Bien, siempre es su país, que manda y mire, como dices, porque te sos famoso que te traigo, porque lo hago a mi manera. El que siempre es su pirón. Muchacha dice tu amor, no te doy, hay un camocillo. Muchacha dice tu amor, no te doy, hay un camocillo. Que cante con gasolina, no te doy, hay un camocillo. Que siempre es su país, que yo me voy a comer, que yo no se entre. Que siempre es mi cartero, no te doy, hay un camocillo. Que siempre es mi cartero, no te doy, hay un camocillo. Que siempre es mi cartero, no te doy, hay un camocillo. Cántalo, 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 cántalo. Cántalo, 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 cántalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!